Escuchan mi disco, amigos me miran raros sentados a mi lado Dicen que coño ha pasado, quien ha cantado, que es lo que has contado Porque has contado lo que has cantado, que te ha pasado No tomaste mi mano, te habría ayudado, llamado hermano Todo lo habría dado, pero habría fracasado, así que déjalo y olvidado Dicen no sabes rapear porque no tienes clica, no tienes barrio en tu ciudad No puedes hablar de drogas o matar, no puedes hablar de odiar a la sociedad Díselo al cura y chicasaza en frente mía, díselo al poli que va al bar a robar María Díselo al catarca en mi vado, un día se encontrará el coche estacionado, explotado Y lo habré matado y enterrado en las llantas de su carro caro Bailando de ambester con descaro, su cara de atontado será un poema de machado Y yo habré pensado, muy bien hecho Carlos Puta sociedad y su lógica, puto orden mundial y su sociedad Puto planeta, tierra y su humanidad, mucho que decir, poco que contar Puta sociedad y su lógica, puto orden mundial y su sociedad Puto planeta, tierra y su humanidad, mucho que decir, poco que contar Es la realidad que me está matando ya, solo quiero escapar de este mar de lágrimas ¿Qué más puede pasar? La tercera guerra mundial y que Rajoy recorte en Irak Dime quién soy yo, el que siempre saludaba Te abría la puerta y ponía buena cara, parecía buena gente con su barba de indigente Siempre con sonrisa alegre y maldiciendo a su suerte ¿Quién soy? No lo sé ni yo ¿Quién? No, eso tampoco Puede que una mala decisión o puede que la buena acción de hoy ¿Quién soy? No lo sé ni yo ¿Quién? No, eso tampoco Puede que una mala decisión o puede que la buena acción de hoy Charly era un chico majo, un poco grande, algo bajo Su rap se escuchaba desde abajo En la calle pensaban, era un perturbado Y hoy miran asombrados el telediario ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué querían? Canciones rollo de amor, hablando de tías Saldré a la calle con una escopeta antitanque Si me cargaré lo que se ponga por delante Ya nadie me dice lo que hacer o decir Y no me miran mal si digo que soy MC Charly no existe, ya lo he matado Su alma ahora duerme en un descampado Escuchan mi disco, amigos me miran raros Sentados a mi lado, dicen ¿qué coño ha pasado? ¿Quién ha cantado? ¿Qué es lo que has contado? Porque has contado lo que has cantado ¿Qué te ha pasado? ¿No tomaste mi mano? ¿Te habría ayudado o llamado hermano? Todo lo habría dado, pero habría fracasado Así que déjalo y... olvidado